Bien, hemos visto el clustering que hace no supervisado y habéis visto que normalmente el clustering donde funciona bien es ¿qué tipo de variables? Numérica, ¿verdad? Continua. En categórica hay, como todo, en la vida informática hay excepciones para todos, pero no es habitual. Hay técnicas de clustering para eso, pero no maneja tan bien. Lo que vamos a hacer ahora es cuando habitualmente, también hay excepciones, hay más excepciones en esta dirección, o sea, reglas de asociación para variables continuas es más frecuente que clustering para variables categóricas. Pero en cualquiera de los casos esto está mejor pensado para Ináce de las variables categóricas. Entonces hacer una asociación, buscar asociación igual que parecido al clustering, en el sentido de encontrar objetos que se parecen entre sí, ¿no? Pero con otros criterios completamente distintos. Vamos a ir viendo de qué va esto, ¿no? Bueno, pues, el objetivo es descubrir asociaciones, o sea, buscar patrones frecuentes que se llaman, o sea, objetos que habitualmente aparecen juntos, ¿no? Podemos ir ya pensando en el ejemplo típico que hemos ido poniendo hasta ahora de la cesta de la compra, ¿no? Entonces, hay objetos que habitualmente están siempre unidos entre sí, ¿no? Y buscamos, las reglas de asociación van a encontrar esos patrones, ¿no? Primero son patrones frecuentes y luego reglas sobre esos patrones, ¿no? Y aplicaciones, pues también hemos ido comentando mucho, por ejemplo, sistemas de recomendación. Basándote en esto es lo que utiliza Netflix, por ejemplo, para proponerte la siguiente película o serie, ¿no? Justo encontrar esas asociaciones. A parte de esta cesta de la compra, pues, análisis de clientes, de información sobre tipos de compras que se realizan, o análisis de productos, bueno, distintas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, para responder a este tipo de preguntas, es típico comprar gaseosa y plátano, es importante la marca de la gaseosa, aumenta la compra de limpias cristales cuando se compra a la vez detergente para la bajilla. En fin, distintas preguntas que con reglas de asociación podemos responder. O lo que veíamos, conocemos como lo de la cerveza y los pañales, y como al final veíamos que comprar pañales era gente joven, pues los fines de semana y por tanto comprar cerveza para quedarse en casa, ¿no? Entonces descubrir esas asociaciones es el objetivo fundamental de esto. Así que una parte, algo particular de la regla de asociación es que busca lo inesperado. O sea, aquí queremos que descubra, va a descubrir cosas muy frecuentes, pero eso no te aporta nada, pero va a descubrir otras que no te esperabas, ¿no? Y esas son las que donde más interés tenemos, ¿no? Bien, las reglas de asociación, trabajamos con una base de datos que le llamamos base de datos de transacción. Normalmente son muchas dimensiones. Imaginad, por ejemplo, la cesta de la compra, ¿no? En el supermercado. Y entonces tenemos que cada columna, cada variable es si se compra uno o un producto o no. ¿Cuántos productos distintos hay en el supermercado? Miles. No podemos tener mil columnas y luego con un cero si se ha comprado y un uno si no se ha comprado, ¿verdad? Entonces esa estructura de base de datos clásica, transaccional, perdón, no transaccional, el me basa de datos habitual, tabular, ¿no? Que estamos manejando en otros tipos de algoritmos, aquí no se manejan bien, ¿no? Y trabajamos con otro que son transacciones que ahora introduciremos, ¿no? Y con la idea de obtener, de formar reglas donde tienen esta estructura. Si antecedente, entonces consecuente, con un valor de soporte y un valor de confianza. Luego hablaremos sobre esas medidas, pero al final la regla sin el soporte y la confianza no dicen nada. Necesitamos saber cómo de buena es la regla en esas dos medidas, ¿no? Por ejemplo, si compra pañal, entonces compra cerveza. El soporte va a ser la frecuencia con la que se da esa compra de esos dos objetos, pañal y cerveza. Mientras que la confianza será de todos los casos donde aparece el antecedente, en cuáles de ellos también aparece el consecuente, como veíamos aquí, ¿no? Con ese ejemplo. Lo vamos a explicar ahora de nuevo. Entonces, el formato de una transacción es el que veis ahí a la izquierda, a la derecha. O en formato relacional, como tendría la izquierda, que es si tenemos identificado el objeto ítem, ítem, ítem. Y luego ya en un formato más compacto, a la derecha, donde tenemos uno, que sería la compra uno, y todos los objetos que se compraron en esa compra, que se realizaron en esa compra. Datos dos y todos los objetos de esa segunda compra, ¿no? Ambos casos es una representación transaccional, ¿no? Pero el compacto de la derecha es el que habitualmente trabajamos, ¿no? Entonces le llamamos ítem o artículo a cada uno de esos objetos que se compran, ¿no? Los pañales, las cervezas, pues esos serían los ítems, ¿no? Item set va a ser el conjunto de ítem, que está un grupo de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, un frequent item set será un conjunto de ítem frecuentes cuando ese ítem set supera un umbral de soporte. Son suficientemente frecuentes, ¿vale? Lo vamos introduciendo a continuación. El número de transacciones que tenemos y fijamos también, como hemos dicho, ese soporte mínimo o umbral, ¿no? Entonces el frecuente será el que supere ese umbral. ¿Vale? Bueno, pues ahí vemos distintos ejemplos, ¿no? De compro un libro de secure server y otro de minería de datos, entonces compro un de miner, ¿no? Y, como veis, siempre, como hemos dicho con la regla, siempre tenemos el soporte y la confianza, ¿vale? Siempre viene acompañado de eso. Podemos tener las asociaciones unidimensionales, como vemos ahí, donde A implica B, o podemos tener varias variables en el antecedente y una solo en el consecuente. También nos podemos encontrar con varias variables en el consecuente y podemos tener distintos niveles de abstracción también. Por ejemplo, compro cerveza o cerveza alemana, un conjunto dentro, su conjunto dentro de la cerveza. En fin, hay muchas posibilidades, también extensiones de cómo analizar la correlación, la causalidad, de eso también vamos a hablar algo más adelante. Las dos medidas fundamentales que hemos dicho con las que vamos a empezar a trabajar, que serán soporte y confianza. ¿Recordáis soporte? La frecuencia con la que, o sea, podría ser el porcentaje o el número de transacciones donde aparecen conjuntamente esos objetos. Entonces, si tenemos pañales y cervezas, sería de todas las compras realizadas, en cuántas de ellas aparecían los dos objetos juntos, la cerveza y los pañales. Como os podéis imaginar, el soporte es bajo en ese caso, porque no se compra habitualmente pañales y cerveza, ¿no? El soporte es bajo. Pero no por eso deja de ser interesante. Hay que fijar un mínimo de soporte. Básicamente, porque a muchos algoritmos le tienes que poner un límite, porque si no, el número de asociaciones que descubre son millones, se disparan. Pero muchas veces las reglas interesantes son aquellas con poco soporte. Porque lo interesante ya no es tanto la frecuencia, sino la fiabilidad de la regla. ¿Con qué certeza sé que se da ese A, entonces B? ¿No? Entonces, por ejemplo, y ahí tendríamos la confianza, ¿no? Por ejemplo, los pañales y cervezas serían, de todos los casos donde se han comprado pañales, todos los tickets de compra donde aparecía pañales, ¿en cuánto de ellas aparece la cerveza? Pues si aparece el 80% de las compras de pañales, la confianza será del 80, 08 o 80%. Y es una regla muy buena, ¿no? Si la confianza es un 06, no es muy buena, ¿de acuerdo? Y si es 09 o 1, pues ya sería... Si es 1, seguramente es una regla muy habitual. Por ejemplo, no uso el móvil a las 6 de la mañana. Bueno, algunos sí. A lo mejor hay que poner una variable más, que sea sábado noche, ¿no? Ya no sé, no voy a entrar. Pero, no sé, hay reglas que te las van a descubrir, ¿no? Si encuentro asociaciones dentro del móvil, que voy a poner luego un ejemplo de eso en el tema siguiente, pues hay reglas muy habituales, pero eso no hace falta hasta la descubra, ¿no? Bien, y entonces aquí tenemos un ejemplo con cuatro transacciones y estos artículos. Entonces, en la primera transacción aparecían los objetos o los ítems 1, o sea, perdón, A, B y C. AC, AB, tal, tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el AC, ¿cuál es el soporte del AC? Pues vemos de las cuatro transacciones, en cuántas de ellas aparece A y C juntos. A y C y A y C. Hay dos de cuatro. El soporte es 50%. Lógicamente, en un caso real no hay cuatro transacciones, hay miles de ellas, ¿no? Si yo le doy la vuelta a la regla, C, entonces A, ¿cuál es el soporte? Exactamente el mismo, porque el soporte, él, tanto antecedente como consecuente, el soporte no cambia, ¿vale? Lo que sí varía es la confianza. Y la confianza en el primer caso es, de todos los casos donde aparece A, en cuántos de ellos aparece también C. Entonces, hay tres casos donde está el A y en dos de ellos está el C. Por eso es dos tercios. La confianza es 67%. Mientras que en la otra regla, en cuántos casos está C, en cuántos de ellos está también A. Pues de los dos casos donde hay C, A están las dos situaciones. Por tanto, la confianza en la segunda regla es 100%. ¿No? Según esto, es más interesante la segunda regla. ¿Vale? Bueno, para trabajar esto en una base de datos grande, el proceso se descompone en dos pasos. Y, básicamente, prácticamente todos los algoritmos hacen eso. Por un lado, encuentra conjuntos de artículos frecuentes. Los Frequent Item Set. O sea, conjuntos de artículos, conjuntos ya indica que es más de uno. Empieza por los de uno, pero luego va encontrando más objetos y que tienen un umbral de soporte suficiente. Y una vez que hace eso, encuentra aquellas reglas de asociación fuertes o fiables o interesantes, según la medida que se dé. Porque lo que hace es, dentro del Frequent Item Set, por ejemplo, aquí, el Frequent Item Set podría ser el AC. Y dentro del AC, vamos buscando todas las combinaciones posibles de reglas. Que en este caso, como solo hay dos variables, pues solo hay dos. La AC o... ¿no? Pero si, por ejemplo, que no tuviéramos ABC, pues tendríamos si AB, entonces C. Si A y C, entonces B. Si B y C, entonces A. ¿Veis? Y eso con solo un antecedente, un consecuente. Podemos tener si A, entonces B y C. Si B, entonces A y C. Si C, entonces A y B. ¿Lo veis? Entonces buscamos combinaciones, pero siempre el mismo Frequent Item Set, que es ABC. ¿No? Y eso se ha descubierto en la primera fase de todos los algoritmos que vamos a ver. Primero encuentra los Frequent Item Set. Y después busca combinaciones en cada Frequent Item Set y calcula lo más sencillo, su medida de confianza. Luego veremos otras medidas de interés. Pero la medida de confianza, por ejemplo, para ver cuál es la combinación de antecedentes y consecuentes que da mejor rendimiento. Aquí con el ejemplo que teníamos antes, vemos que los Frequent Item Set, es decir, combinaciones de estos objetos que tengan un soporte mínimo suficiente, que en este caso se ha puesto 50, que es muy exigente, no es realista, es solo porque como tenemos cuatro transacciones, si pongo uno más bajo no será nunca. Entonces, en los ejemplos que vamos a ver aquí en la diapositiva, ponemos un soporte muy alto. El soporte mínimo habitual a lo mejor es un 0,0, o sea, un 5%, un 1%, cosas así, ¿no? En este caso hemos puesto un 50, pero para que se entiendan. Entonces vemos que, ¿cuáles superan el corte de la frecuencia al 50? Pues mira, con una cardinalidad 1 de los 6, ¿no? Que vemos ahí 6 objetos distintos, vemos que solo 3 de ellos, A, B y C, tienen una frecuencia de al parecer al menos en dos transacciones, por tanto 50%, dos de las cuatro, ¿no? Entonces la D, la E y la F ya desaparecen. Cuando tenemos eso, el algoritmo continúa y ahora va a probar dentro de estos cuáles son aquellos que tienen dos objetos juntos y con qué frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la combinación AC, que hemos visto antes, aparece un 50%, pero ¿qué le pasa a la A, B? Que ya la A, B solo aparece en un 25%, por lo tanto ya no es interesante, ¿no? Entonces los algoritmos van a ir buscando esos Frequent Item Set. Y aquí vemos, por ejemplo, los relaces, pues los cálculos de suporte de confianza, como ya hemos mencionado. Los podemos ver con otro ejemplo, donde en vez de ser letra, pues son ya objetos de la compra. Y aquí vemos, bueno, para estas transacciones podemos observar cómo se encuentran estas reglas con estos grados de soporte y ahí el alfa indica la confianza. Luego lo repasáis y veis que efectivamente se produce así, ¿no? Bueno, vamos a presentar a continuación el algoritmo más básico y más conocido que hay para reglas de asociación que encuentra esos Frequent Item Set y luego ya hace el proceso de combinaciones para encontrar las reglas. Encuentra todas las asociaciones más frecuentes con el soporte de umbral, he dicho todas. No es un algoritmo aproximativo, o sea, encuentra todas. Lo cual, si el soporte lo ponemos demasiado bajo, empieza a encontrar miles de Frequent Item Set y puede ser poco eficiente, ¿no? Es bastante simple el algoritmo, pero veréis que es muy robusto. Y como requisito necesita fijar los atributos del lado derecho, consecuente, lado izquierdo, la regla, para generar algo de forma automática. Existen variedades para tratar todo tipo de datos. El habitual que vamos a ver son variables categóricas, objetos, y hay que especificar en lo más importante aquí el soporte mínimo y luego se suele dar también un límite al número máximo de reglas porque puede generar también muchas, ¿no? Bueno, el algoritmo se llama a priori porque se basa en el criterio, un criterio a priori, evidente, que es ese criterio de poda. Porque al final el algoritmo lo único que hace es, en lugar de buscar todas las combinaciones posibles, que pueden ser, son muchísimas, me voy a ahorrar muchas comprobaciones. Entonces, el algoritmo básicamente es más eficiente en reducir el número de operaciones para encontrar el mismo resultado. Y claro, para eso fija ese criterio de poda, principio de poda, que dice que si un objeto es frecuente, todos los subobjetos, o sea, un conjunto de ítems es frecuente, todos los subconjuntos con un elemento menos, contenido en ese conjunto también deberían ser frecuentes. ¿Por qué? Porque fijaos que cada vez que añado un objeto, el soporte, ¿qué le pasa? O sea, yo, de tener pañales, a pasar pañales y cerveza, o pañales, cerveza y patata, ¿qué pasa cada vez que meto un objeto? ¿Qué le pasa al soporte? ¿Baja o se queda igual? También puede pasar. Nunca mejora. Cada vez que añado un objeto más, el soporte siempre va bajando. Por eso, si yo tengo un conjunto imaginado de cinco objetos y ha superado el umbral de soporte, cualquier combinación de cuatro objetos de esos cinco también seguirá siendo frecuente, ¿verdad? ¿No? Y el principio se puede invertir diciendo, si yo encuentro que uno de esos combinaciones de cuatro objetos no es frecuente, ya sé que no voy a poder formar un super conjunto con tamaño cinco frecuente, porque en cuanto hay uno que ya no es frecuente, uno más va a ser menos frecuente todavía, ¿no? Bueno, pues el principio de poda. Aquí lo definimos como cualquier subconjunto de un conjunto de artículos frecuentes debe ser frecuente, lo que acabamos de decir, ¿no? Y basándote en esto, el algoritmo se ahorra muchas operaciones. Pero viene un momento y dice, yo no voy a seguir comprobando estas combinaciones porque ya sé que se está construyendo a partir de conjuntos no frecuentes. Por tanto, paro. Y por eso se llama poda, ¿no? Por aquella... El corto por ahí la evolución del algoritmo. Pero no tiene nada que ver con árboles, ¿eh? No, está bien. Bien. Entonces, este es el algoritmo del a priori. Manejamos aquí dos conjuntos que tienen la cardinalidad acá, donde K indica el número de ítems que K en ese conjunto, ¿no? Uno es el de conjuntos candidatos y otro es el de... directamente el de conjuntos frecuentes. El candidato, como su nombre se indica, puede que sea luego el final o no. Puede que sea finalmente uno de los elegidos como conjuntos frecuentes o no, ¿vale? Entonces, en cada iteración lo que vamos a ir aumentando la cardinalidad en uno. Empezamos al principio con uno, donde L1 contiene todos los artículos que tiene el soporte de confianza, el umbral de soporte que hemos fijado, ¿no? Y con eso ya directamente construimos el L1. Y ahora, generamos los candidatos con cardinalidad K más uno a partir de LK. Esto lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. ¿Cómo se hace eso? Porque esto tiene un truco para hacerlo de forma más eficiente, ¿no? Pero es generar candidatos con cardinalidad mayor que uno, ¿no? Y luego, contabilizamos todos los... repasamos la base de datos, todas las transacciones y vamos incrementando un contador de el número que contiene CDK, ¿no? Si ese número supera el soporte mínimo, la frecuencia de los que aparecen en esos objetos juntos es supera ese umbral, entonces ya sí será ya elegido como objeto frecuente, conjunto de objetos frecuentes de cardinalidad K más uno. Vamos devolviendo al final todas las L sub uno, sub dos, sub tres, hasta que el algoritmo pare. Y el algoritmo para cuando ya no hay ningún conjunto candidato se queda vacío. Ya no consigue ninguno. Al generar aquí, en este paso que vamos a ver a continuación, no se consigue generar ninguno nuevo. Estoy un poco abstracto todavía, ¿no? Os preocupéis que luego en el ejemplo se van a terminar de entender, claro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se generan los candidatos. Y aquí vemos que hay dos pasos, una de unión y luego esa poda, ¿no? En el caso de la unión, a ver, esto es lo más rayillo, pero a ver si se entiende bien. Para crear objetos con cardinalidad K más uno, lo que hacemos es unir dos subconjuntos de cardinalidad K. Y lo unimos a aquellos que sean todos los objetos iguales salvo uno, solo difieren en uno. ¿De acuerdo? Para mantener un orden, porque claro, como aquí da lo mismo A, B, que B, A, ¿no? Para mantener un orden, exigimos, le ponemos, fijamos un orden concreto a los objetos, a los ítems, por ejemplo, lexicográfico, ¿no? Si esta letra, o le asignamos números, ¿no? El caso es que haya solo un orden, porque aquí no nos importa el orden, da igual que sea el A, B o el B, A, ¿no? Entonces, al final, si lo tenemos así ordenado, lo que vamos a, como vamos a construir ese C de K más uno, será aquel que contiene, fijaos, del uno al K, los objetos de uno, que vienen de un subconjunto P. Y luego le vamos a añadir el único elemento al final que difería. Por ejemplo, en un caso tenemos A, B, C y en otro caso, A, B, D. Entonces podemos construir el A, B, C, D. Porque esos dos subconjuntos de cardinalidad 3 solo difieren en el último elemento. Entonces, el K más uno va a ser añadirle esos dos últimos elementos que difieren y la raíz es la misma. ¿Vale? Repito que ahora algún ejemplo se va a entender, creo que mejor, ¿no? Entonces, ya hemos construido ese C, ese candidato con K más uno. Y ahora hacemos la poda. Y la poda consiste en analizar todos los subconjuntos con K, o sea, con cardinalidad, uno menos de lo que queremos construir y comprobar que todos ellos eran frecuentes. Si alguno de ellos no es frecuente, entonces ese C de K más uno se elimina, no se considera. Yo sé que todavía no se ha entendido muy bien, pero vamos a verlo. En este ejemplo creo que ya sí se debe entender. Aquí ya es cuando me tendré que preguntar si todavía no se ha entendido, ¿no? Mira, estamos en una fase concreta del algoritmo con L con cardinalidad 3. Y en L tenemos que esos 5 conjuntos de ítems son frecuentes, todos ellos, porque ya están en L, ¿no? El algoritmo ha llegado hasta ahí, lo ha llegado a encontrar. Entonces, esos 5 son frecuentes, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a dar un paso más? ¿Cómo vamos a generar o analizar con cardinalidad 4? Pues lo que hacemos es buscar entre todos esos frecuentes de cardinalidad 3, aquellos donde la raíz sea la misma y solo difiere en el último objeto. Por ejemplo, tenemos los dos primeros ABC y el otro es ABD. ¿Veis que la raíz es común? AB y solo difiere en el último, en el tercero. Bien. Entonces, podemos estudiar como candidato el ABCD. ¿Veis? Crece en uno. Y mantenemos este orden, ¿eh? ABC, en este caso orden alfabético, ¿no? Otra posibilidad, ahí vemos otra raíz donde el AC difiere solo el D o el E, ¿lo ves? Pues otro candidato podría ser el ACDE, ¿lo ves? Por el tercer y cuarto elemento de ahí. ¿De acuerdo? Esos son los candidatos posibles. El BCD no hay otro con misma raíz, no podemos unirlo a otro, ¿no? Pero no va a terminar siendo candidato los dos porque ahora aplicamos la poda. Y resulta que el ACDE se elimina porque no existen todas las combinaciones de cardinalidad 3. ¿Cuáles son las combinaciones aquí de cardinalidad 3? ACDE, ADE, CDE, ¿no? Si hay alguno de ellos que no existe en el E3, entonces no termina siendo candidato. Se poda. No se llega a calcular su soporte. ¿Vale? Entonces, fijaos que en el ACDE, como no hay no están el ADE ni el CDE, si está el ACD y el ACE, esos sí están, pero hay otros que no están, entonces se elimina, no se considera. Esa es la poda. ¿Vale? Y este es el principio a priori. Debería, todos sus subconjuntos deberían ser frecuentes. Hay algunos subconjuntos que no son frecuentes, por tanto, se elimina. Sin embargo, en este sí se conserva porque si vemos todas las combinaciones posibles, ABC de 3, ¿no? De cardinalidad K-1 en este caso, si es 4, pues de cardinalidad 3. ABC, BCD, ACD, BCD, ABD, todas ellas están arriba. Todas ellas están en el L3. Por tanto, sí se conserva ese conjunto candidato. Y ese ya sí es C4, que es el único que hemos conseguido. De los 5 de ahí, solo hemos conseguido generar uno con un elemento más. ¿De acuerdo? Todavía no es un L4. Para que sea un L4, ahora calcularemos el soporte de este candidato. Y si supera el umbral, entonces ya sí se consolida como conjunto frecuente. ¿No? ¿Lo habéis visto? ¿Vale? Entonces, la poda no garantiza que ya sea frecuente. Pero lo que sí garantiza es que no se te cuela uno donde ya está claro que no va a ser frecuente. Aunque aún así hay que calcular la frecuencia. Pero claro, esto ya me ahorra pasos, me ahorra muchos cálculos y ese es el interés del algoritmo a priori. Lo vemos con otro ejemplo, ¿no? Ahora ya el proceso completo, ¿no? Tenemos ahí abajo, como veis, el soporte mínimo 2, ¿no? Porque tenemos 4 transacciones, pues vamos a ponerle un soporte del 50% para poderlo ilustrar bien, ¿no? Entonces, generamos primero los C de cardinalidad 1. Todos los objetos individuales que aparecen al menos dos veces. Aquí que hemos calculado la cardinalidad, perdón, el soporte de todo, y veis que el 4 solo aparece 1, ¿no? El mínimo, el corte está en 2, que es el soporte del 50%. Por tanto, el 4 ya desaparece. Entonces, en L1 tendremos esos 1, 2 y 5, ¿no? ¿Vale? Continuamos. Ahora vamos a formar esos grupos con raíz común y el último elemento distinto. Pero claro, como partimos aquí de cardinalidad 1, pues la raíz es vacío. Entonces, al final, en este primer caso, es todas las combinaciones. Entonces, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 3, 2, 5 y 3, 5. Todas las combinaciones donde el orden no importa. Por 8, 8, o de otras combinaciones, ¿no? De todas ellas, vemos que dos de esas combinaciones no superan ese soporte mínimo. ¿Lo veis? Estos dos, el 1, 2 y el 1, 5 aparecen solo una vez. Por tanto, se eliminan. Y L2 ya son estos cuatro frequent item sets de cardinalidad 2. Y ahora vemos el de 3. El de 3, recordáis que hay que buscar raíz común y elementos que difieren. El único par que vemos aquí con raíz común es este 2. Porque el otro, el 1 y el 3 no tienen otra pareja. Así que la única que se puede formar es la 2, 3, 5, ¿no? Y ahora vemos, ¿existe el 2, 3? Sí. ¿2, 5? Sí. Y ojo, ¿existe el 3, 5? También. Por tanto, supera la poda. Y entonces ya sí podemos calcularle su soporte y finalmente será L3. ¿Dudas? ¿Se ha entendido bien? Os voy a hacer preguntas después, ¿eh? Hay gente ahí tomando nota, muy bien. Bien, pues... Una vez que tenemos esos frequent items, vamos a ver qué pasa con las reglas, ¿no? Pues hemos encontrado el 2, 3, 5 con soporte 2, ¿no? Ahora, para construir las reglas lo que hacemos es ver todas las combinaciones posibles donde, bueno, dejamos al menos un elemento en el antecedente y en el consecuente. Aunque, bueno, muchas versiones de algoritmos devuelven también incluso con antecedentes vacíos. Y un solo objeto, ¿no? Pero bueno, no tiene mucho sentido. Entonces, aquí vemos del 2, 3, 5 todas las combinaciones donde hay al menos un objeto en cada lado izquierda y derecha de la regla. Vemos todas esas combinaciones, calculamos la confianza de cada uno de ellos porque el soporte, recordad que siempre es el mismo, ¿no? El soporte es siempre el mismo. Ay, perdón. Y vemos que de los que tienen confianza superior que 60, pues los vemos, los que hay ahí los superan, ¿no? Esa sería la fase de generar la regla. De modo que tenemos dos parámetros, o sea, tenemos el parámetro de soporte mínimo, fundamental para el algoritmo, ese parámetro. Y en el caso de que el soporte sea alto, lo que vamos a conseguir es que el algoritmo encuentre pocas reglas, pero reglas que aparecen con mucha frecuencia, lógicamente. Si el soporte, el umbral de soporte es bajo, justo en efecto contrario, ¿no? Tendremos muchas reglas válidas, pero que ocurren muy rara vez, porque tiene un soporte muy bajo, ¿no? Y por otro lado, la confianza mínima, ¿no? Para decidir con qué reglas nos quedamos. Ese segundo parámetro, si la confianza es alta, vamos de nuevo a tener pocas reglas, ¿no? Pero esas reglas son, tienen una certeza lógica muy resistente, ¿no? Porque se da con mucha fiabilidad, digamos, ¿no? Si bajamos eso, obtenemos más reglas, pero con menos fiabilidad. Entonces vamos jugando con estos parámetros. Y ahí tenéis algunos valores típicos, soporte entre 2 y 10. Yo me lo he encontrado muchas veces también a 0,5, a 1%, y la confianza, 70, 90, es verdad que por debajo de 70 ya el problema es muy difícil y no consigue encontrar esto, pero tiene poca utilidad, ¿no? Y a partir de 70, pues bueno, de 70 hay problemas donde no se consigue más de un 80, y hay otro donde se puede alcanzar el 1, o cercano al 1, o al fin, más fácil. ¿Puedes preguntar otra vez más anterior? Sí. Cuando estamos considerando estas combinaciones diferentes de Jogger, en ningún caso se están repitiendo los objetos dentro del mismo ítem, ¿no? No hay sensación de que estás comprando por ejemplo en el tema del marketing, ¿no? Compro cerveza, pañales, y luego compro cerveza otra vez. En el mismo tique de compra. No le doy importancia a que aparezca una o más veces la cerveza. Pero... Ya se considera como el tiempo, digamos, ¿no? Compras durante una semana. Ah, bueno, pero si no, dos compras distintas. ¿Hay alguna forma de relacionar eso? ¿O eso es otra...? Sí, 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 se puede hacer. De hecho, el técnico de avanzada de esto sí lo hacen. O sea que hacen como varias compras, están vinculadas entre sí. Sí le puede hacer. Incluso puede hacer que hay ítems más importantes... No, no complicaría mucho si se repiten los objetos dentro del mismo ítem. No, pero tú lo que haces es que juntas todo en un... como consideras solo una transacción, que es una unión de varios, y luego tú le puedes dar un peso a los objetos. Y el peso puede ser las veces que ha aparecido en las distintas compras. O incluso dentro de una misma compra, si quieres que sea más... no lo mismo comprar un libro, que diez libros, por ejemplo, porque entre una uva y un racimo de uva, no tiene mucho sentido, pero en los libros, por ejemplo, sí, ¿no? Pues bueno, eso sí puede ser relevante. Entonces yo le puedo dar un peso a los objetos. Y entonces, ¿cómo funcionaría? Cuando calculo los soportes o las confianzas, la frecuencia, en definitiva, tiene mayor peso los objetos que tengan que dar más valor. O sea, sí puedo ajustarlo. ¿Algo más? ¿No? Muy bien. Bueno, pues, el algoritmo a priori, al final, lo que va a hacer es explorar este espacio de búsqueda, donde vemos aquí las distintas combinaciones de reglas, de los objetos, perdón, si hay cinco ítems, las combinaciones de cardinalidad dos, de cardinalidad tres, cuatro, hasta llegar a cinco, a todas juntas, ¿no? Y, claro, aquí hay muy pocos, solo hay cinco ítems, normalmente se trabaja muchísimos más, claro, pero fijaos que ya el árbol empieza a crecer muy rápidamente, ¿no? Pero es claro, a priori, al final, lo que va buscando es reducir el número de conexiones estas que analiza, ¿no? No explora todas las combinaciones posibles, ¿no? Ese es el objetivo del algoritmo. Vamos ahora a hablar sobre las medidas de interés, que son muy interesantes, como se nos indica, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos visto soporte y confianza, ¿no? Pero hay otras medidas, pueden ser más subjetivas, como el interés, algo inesperado, la utilidad, que pueden ser interesantes de ver, ¿no? Para ello vamos a hacerle algunas críticas o paradojas que nos vamos a encontrar con la confianza, porque hasta ahora no lo hemos creído que era más importante la confianza, medido como la frecuencia con la que aparece el consecuente dentro de las transacciones donde está el antecedente, pero tiene algunas cosas curiosas, ¿no? Algunas, como he dicho, paradojas, ¿no? Y aquí vemos, vamos a ver dos ejemplos. Uno de ellos, imaginar este caso donde hay estudiantes, 5.000 estudiantes, de los cuales 3.000 juegan a baloncesto y 2.000 no juegan a baloncesto. Y luego, por otro lado, tenemos que hay 3.750 que comen cereales, desayunos cereales, y los otros 1.250 no toman cereales, ¿no? Y aquí vemos la distribución entre los que juegan a baloncesto, 2.000 comen cereales y 1.000 no comen cereales, y los que no juegan a baloncesto, pues ahí veis el otro reparto. Total que tenemos 5.000 estudiantes, el 60% juega al baloncesto, el 75% come cereales, y el 40% juega a baloncesto y come cereales. Sucede las dos cosas, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos esta paradoja. Por ejemplo, si diéramos con una regla que dice, si juega a baloncesto, entonces come cereales, ¿el soporte cuál es? Como hemos dicho aquí, 2.000. 2.000 de 5.000, el soporte es 40%. Son los que pasan las dos cosas, juega a baloncesto y come cereales, ¿no? ¿Cuál es la confianza de esa regla? Pues entre todos los que juegan a baloncesto, que son 3.000, hay 2.000 que comen cereales, por tanto es 2 tercios. La confianza es un 67%, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba? Que en el total, incluyendo también los que no juegan a baloncesto, el total de los que comían cereales, 3.750, era un 75%. O sea, cuando he obtenido la regla de si juega a baloncesto, entonces come cereales, he bajado del 75%, que era lo frecuente en general, a un 67%, ¿no? Esa regla no debería ser tan buena. Sin embargo, si lo invertimos, o sea, si lo ponemos con no come cereales, te da que la confianza es de un 33%. Pero en este caso, hemos conseguido subir de un 25% que no comían cereales, al hecho de ponerle como antecedente jugar a baloncesto, ha aumentado a un 33% los que comen cereales. O sea, fijaos cómo ha habido una mejora en la estimación de si como cereales al añadirle la condición de jugar a baloncesto. Pero la confianza es muy pobre, un 33%. En un modelo tradicional, esta se descarta esta regla y esta sobrevive, pero realmente esta es más interesante que la otra, porque esta, al añadirle jugar a baloncesto, defiende el porcentaje de los que comen cereales, mientras que aquí aumenta el porcentaje de los que no comen cereales, ¿no? Bueno, eso es una crítica a la confianza, ¿no? No puede ser una confianza de un 33%, pero esa regla es más interesante que la otra, ¿no? Hay otras medidas para ello, que ahora vamos a introducir, por ejemplo, el LIFT, que es el ratio de mejora del total, que era un 25% de los que no comen cereales. Cuando me centro solo en la regla, mejoro de un 25, paso a un 33,3%. Por tanto, hay un ratio de mejora, que es un tercio. Pues esa mejora, ese ratio, es lo que te indica el LIFT. Bueno, otra crítica que se hace a la confianza es esta relacionada con las correlaciones, ¿no? Entonces, imagina que tenemos tres variables, x, y, y, z, y vemos en cada columna, vemos si se da la x y la y la z con 0 o con 1, y, bueno, por ejemplo, vemos que la x y la y en la primera columna se dan, ¿no? En la tercera aparecen las tres, en la segunda, perdón, en la tercera columna aparece la x y la z, y así, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que si calculamos allí la regla x, entonces y, vemos que el soporte es del 25%. ¿En cuántas situaciones se da x e y al mismo tiempo? Entonces veis que solo son dos de ocho. ¿Lo veis? En las dos primeras. Solo aquí, en estas dos de las ocho, aparecen las dos, por eso hay un 25% del soporte. ¿Cuál es la confianza? Pues de todas las veces donde aparece x, el porcentaje de las que aparecen también y, un 50, ¿no? De las cuatro x, en dos de ellas aparece el y, confianza 50%, ¿verdad? Y luego tenemos la x, z, ¿no? De todas las veces donde aparece x y z, vemos que hay estas tres. Tres de ocho, 37,5 de soporte. ¿Y la confianza? Pues de las cuatro que aparece la x, en tres de ellas aparece z, por tanto, un 75%. O sea que según la confianza, la regla x, z es mejor. Pero si luego vemos la correlación, porque claro, cuando nosotros pensamos en un x, entonces y, o x, entonces z, nos estamos imaginando que ahí hay una relación, una correlación entre ellas, ¿no? Se suelen dar con frecuencia las dos, ¿no? Y la confianza no te mide eso, ¿no? Porque, como podéis ver, hay mayor, si vemos la correlación, hay mayor correlación entre x que entre x y z. ¿Veis que x y z son muy diferentes? La mayoría de los ceros de la x son unos en el otro caso, ¿no? Mientras que la y hay la correlación más cercana con la x, ¿no? Entonces, aunque x y y están más correlacionadas, su confianza sale más bajo. Mientras que x y z tienen menos correlación y la confianza sale más alta. Otro problemilla con la confianza. Por eso se proponen otras medidas como la que hemos mencionado del lift, ¿no? Que sería dentro de la probabilidad condicional de si se da, cuando se da también b, lo divido entre la probabilidad de b. Al final, los dos casos, el de los comer cereales y tal, o este otro, el problema está en que la confianza se calcula solo en el subconjunto del antecedente. No observa al resto de la población, de toda la cantidad de datos. Como ha pasado con los cereales, aquí pasa. Y eso es lo que hace que falle. Entonces, lift corrige ese criterio, ¿no? Así que, lift se define, como lo hemos indicado antes, ese ratio de mejora, o también puede ser la probabilidad condicional de b, dado a por, o sea, dividido entre la probabilidad de b. Es decir, la probabilidad, que en este caso es la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que se da a y b dividido entre el producto de a por b. ¿Qué es lo que estoy midiendo ahí? Fijaos, en ese cociente. A y b juntos y luego el producto de a por b separado. ¿No? Estoy viendo al final en qué grado son independientes o no a y b. ¿Verdad? Cuando el valor me da 1, significa que da igual hacerlo juntos que por separado. Por tanto, las variables a y b son independientes. ¿No? Porque el producto de la probabilidad es igual que la probabilidad de la conjunta. Entonces son independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la regla ni fu ni fa. Ni es buena ni es mala. No me aporta nada. Haberle añadido el antecedente no me aporta nada. Antes tenía que comían cereales el... ¿Cuánto? 30 y... No. ¿Cuántos comían cereales? O no comían cereales. El 25% no comían cereales y cuando le pongo a jugar con el concepto me sigo quedando con un 25%. Entonces no me aporta nada. No era el caso, ¿eh? En ese caso aumentaba, ¿eh? Pero si pasara eso, entonces el lift te da 1. Si el lift me da un valor positivo mayor que 1, ¿qué pasa? Cuanto más grande sea, más grado de mejora... O sea, bueno, para que te salga más grande, tiene que ser que el numerador es mayor que el denominador. Por tanto, la probabilidad conjunta es mayor que el producto de las dos probabilidades por separado. O sea, se da cada vez con más... Con más énfasis se produce la probabilidad conjunta. Por tanto, la regla A entonces B es más interesante. ¿Lo ven? Por tanto, un valor mayor que 1 te dice en qué grado mejoro cuando están juntas que por separado. Y por eso se llama lift, es empuje, ¿no? Y por otro lado, si te sale un valor inferior a 1, están negativamente correlacionadas porque el denominador es mayor que el numerador. Es decir, el producto de las probabilidades es mayor que el producto de la conjunta. Entonces, la regla es mala, ¿no? El 1, ni fun y fa, y a partir de 1, buena, ¿no? Entonces aquí vemos distintos casos con el ejemplo que veíamos antes del XZ y ahora sí, aunque la confianza antes me daba muy mala con el X y entonces Y, ahora me dice que el lift es un 2. Y antes creo que era un 25%, a ver lo que tenía por aquí. O sea, un 50, ¿no? Antes tenía un 50 y ahora ya un lift de 2. O sea, duplico la frecuencia con la que aparece Y cuando me centro solo en X respecto al resto de la población. Porque el resto de la población era un 25%, que era 2 de 8, aquí lo tenemos, 2 de 8, y cuando me centro solo en X aparece en el 50%, 2 de 4. Entonces, por eso el lift es 2, es el porcentaje, el ratio en el cual he multiplicado. La frecuencia con la que aparece Y, el consecuente, al centrarme sobre el antecedente X. Y vemos otros con confianza alta, o mejor, como daba antes en el XDC, entonces Z donde el lift es inferior a 1. Muy mala, ¿no? O el lift Z que también te da un lift muy bajo. ¿Veis? Entonces es una medida distinta a la de la confianza y en muchos casos mejor, ¿no? Y vamos acabando ya viendo otros algoritmos que ya se han propuesto para, también para reglas de asociación, ¿no? Uno muy conocido es, se conoce como el FP Growth, ¿no? Que construye, por un lado, primero una estructura, que es un árbol FP, de Frequent Patterns, ¿no? Un árbol de patrones frecuentes, que va a hacer muy eficiente la exploración de ese árbol, ¿no? Y lo hacen dos pasadas del conjunto de datos. En una primera pasada construye el contador de soporte de cada uno de los objetos, de los ítems, y en la segunda pasada forma ya este árbol que vemos aquí, donde tenemos esta tabla que apunta directamente a esos nodos, y luego ese grafo que te hace poder extraer los frecuentes set de forma mucho más eficiente que el a priori. O sea, devuelve el mismo resultado. Porque la priori daba todo lo frecuentes set, ¿eh? No es aproximado. Pero este lo hace mucho más eficiente, más rápido. Así que es mejor. Se suele utilizar, se utiliza más el FPZ. La segunda fase, la de generar las reglas, es la misma, ¿no? El cuello botella está en generar los frecuentes set, ¿no? Y bueno, existen otros como el algoritmo del Opus, que hace un Brachan Brown para hacer una búsqueda exhaustiva. También se trabaja con reglas negativas, reglas donde justo se da lo contrario, que no se produce esa asociación. Y también es muy interesante los cuantitativos. Aquí lo hemos visto todo como variables categóricas o variables binarias, que es o está o no está en la transacción. Pero también puede haber variables numéricas. Ahora el tema siguiente pondremos algún ejemplo, vinculándolo con lo de aprendizaje incremental o online, donde vamos a ver también esas reglas de asociación cuantitativas. Y un buen libro de este tema sería el CD de San y San del 2002, que hace un buen compendio de reglas asociación. ¿Qué anlamidad? A.